¿Qué tal amigos? Esto es Catrina, restaurante Baile. Les invitamos a conocer nuestras promociones. Come todas las alitas que puedas por $70 pesos. Disfruta de alitas barbecue, búfalo o naturales todos los martes y viernes de 6 de la tarde a 2 de la madrugada. Miércoles, come todo lo que puedas por $99 pesos en 3 horas. Entran alitas, papas a la francesa, pasta fettuccine, dedos de queso, guacamole y plato de vegetales. Jueves, disfruta de una hamburguesa, un burrito o una piseta por $79 pesos o acompáñalos con dos tarros de cerveza por $99. Sábado, come y bebe todo lo que puedas por 2 horas, ellos $200 y ellas $150. Incluye vasos de cerveza, vodka, ron, whisky, tequila, margaritas, daiquiris y refrescos. Además de alitas, papas a la francesa, pasta fettuccine, nachos, dedos de queso, guacamole y plato de vegetales. También cuentan con promociones en cervezas todos los días, así como música en vivo los viernes y sábados. Visita Catrina's Restaurante Bar y disfruta de todas sus promociones. Lisaitten Bar y disfruta de todas sus promociones. ¡Gracias!